La señora Victoria Velázquez de Montoya Siéntanse honrados, señores Ella es hija del viejo león Y mi hermana Señor Cannon Mi hermano me dijo que el caballo que me dio se lo habían regalado Él está acostumbrado a hacer esas bromas Yo se lo devolvería con mucho gusto de no ser así, señor ¿En qué manos estaría mejor? Consideraré un honor que lo conserve Es usted muy amable, señor Conservarlo será un motivo de orgullo ¿Qué propósito lo trajo a este lugar, señor? Oh, un antiguo sueño ¿Sueño agradable? Creo que todos podemos cooperar al engrandecimiento de estas tierras Podríamos construir un estado grande En donde el hombre blanco y el indio pudieran vivir juntos y en paz Señor Cannon ¿Cree que eso sea posible con los apaches? ¿Acaso no son hombres? Es probable Pero mucha gente opina que deberíamos exterminarlos Tal vez lo hagamos O ellos acaben con nosotros Pero podríamos al menos tratarlos como hombres No como salvajes ¿No los considera usted salvajes, señor? No Es un pueblo que lucha por lo que le pertenece Tal como lo haría cualquier pueblo del mundo Perdón Creo que he hablado demasiado No, no, no Me parecen interesantes sus conceptos Incluso Podría aprender algo de usted Le haré saber mañana mi decisión